¡Hola, hola! Hoy es un hermoso día para cantarle el feliz cumpleaños a una hermosa princesa. Hoy es un hermoso día para felicitar a una hermosa peque que tiene nombre de una bella flor. Y así es ella, tan única, sonriente, llena de vida, lozana. ¡Felicidades, pequeña Yasmín! Que Dios Todopoderoso sea tu guía en el camino de la vida. Que nuestro Padre Celestial siempre te colme de bendiciones sobrenaturales. Y seas esa hermosa nena que irradia luz, que brinda esa hermosura para todos los que te queremos. Así que en su día y siempre, pequeña Yasmín, disfrute en grande, porque vivir es increíble. Bendiciones, mi hermosa. Y ya sabe, muy especial para toda la familia. Cantando emocionados es el momento. Así que, vamos hacia allá. Estas son las mañanitas que pasamos el rey David. A las muchachas bonitas se las cantamos así. Te despierta, ya es mi despierta, mira que ya amaneció, ya los papas y los cansan, la luna ya se metió. Ya queremos pastel, ya queremos pastel, aunque sea un té así, pero queremos pastel. Y con la cola también, y para ser un té así, pero queremos pastel. ¡Vaya, un deseo, un deseo, un deseo, un deseo, un deseo! ¡Que lo muerda! 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 ¡Que lo mu Ella, aquí en esta tía, ha elegido un nombre y el cual ha sido un privilegio. La hermanita, mayor de parte de padre de Jasmine, tiene también un nombre. Y le voy a dar una pista. Comienza con M y fue uno de sus nombres elegidos también por esta persona aquí presente. Así que muchísimas gracias al padre de esas hermosas mujeres de Dios, las cuales han sido nombradas con el nombre solicitado por mí. Siempre mis oraciones están igual que absolutamente todos, todo y cada uno de los seres que mi corazón ama en mi familia. Todos son muy especiales y siempre rogando a Dios, sea Él, el Altísimo, el que nos ama, quien le bendiga y le guíe, le guarde. Así que bendiciones para todos. Y mis seguidores, ya saben, agradecida de mi corazón al suyo. Deje su comentario para poder agradecer por su grata presencia. Escríbame, mencione desde dónde me observa, en qué país está en el momento que ha dado clic a este video. Siempre estoy pendiente en mis oraciones mencionar absolutamente a todos mis suscriptores y los que aún no lo son, invitados a que sigan este espacio. Desde mi bella Honduras, que Dios omnipotente sea su guía, le bendiga su vida y la de los suyos. De mi corazón al suyo, bendiciones. Y recuerden, sonreír porque vivir es increíble.